Esta es nuestra imagen del día. El clamor ecológico que se ha tomado a Barranquilla por estos días nos da la oportunidad para exigir la recuperación de los parques, pero al mismo tiempo, para recordarle a los organismos de control y preservación del medio ambiente el rol que les corresponde en ese ámbito. Y como dicen que la oportunidad la pintan calva, aprovechamos esta para referirnos a la deforestación evidente y sofocante que se observa a lo largo de la vía al mar y zonas aledañas donde la explotación de canteras han convertido en verdaderos peladeros las colinas que rodean la zona costera del Atlántico. Resulta conveniente advertir que de lo que se trata en este caso es de plantear el derecho y la obligación que tienen organismos como la CRA y el DAMAP para exigir que se restituya la flora sacrificada en el legítimo negocio de las canteras. Derecho y obligación que forman parte del código de los recursos naturales que unos destruyen y otros dejan de proteger tanto en los parques de la ciudad como en aquellas zonas que deberían servir para generar bonos verdes transables en el mercado internacional y de gran utilidad para la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!